¿Eso es el video? Hola Hola, ¿cómo están? Yo sé que se van a preguntar por qué llevo tanto tiempo sin aparecer aquí en estos videos de estar con esta hermosa raza Pues he estado un poquito ocupada, recibiendo unos partos de la raza George Shire Terrier Como bien lo saben, mi nombre es Liliana, nuevamente, o los que me dicen Lili, mis clientes Estoy aquí hoy por algo muy importante para retomar el tema de la raza Hoy quiero hablarles sobre las desparasitaciones, sobre nuestros chiquitos, de nuestros hijos grandes, nuestros papás, nuestras mamás, que es tan importante A veces nosotros se nos olvida o no tenemos el conocimiento sobre cada cuánto se debe desparasitar un papá o una mamá, un perro adulto Es muy importante para ellos, ¿por qué? Porque en la raza George Shire Terrier, o en cualquier raza, pero estamos hablando hoy en esta, en especial Los caninos deben de tener una buena desparasitación para evitar tres cosas importantes Primero, la buena salud, la buena salud para no estar corriendo cuando ellos empiezan a tener una diarrea fétida, cuando empiezan a vomitar, cuando empiezan a tener popó con sangre No siempre puede ser un parvo, pero cuando nosotros adquirimos un perro, un cachorro, porque casi siempre lo adquirimos en edad cachorra No nos explican bien cómo se deben desparasitar y realmente qué tan consecutivo se debe cumplir con las desparasitaciones Entonces, primero la buena salud Segundo, evitar enfermedades Y tercero, para no transmitir enfermedades, tanto a las de la camada, a los demás cachorros, a los demás adultos o a los humanos Porque nosotros dormimos con ellos, nosotros nos dejamos besar y ellos nos pueden transmitir enfermedades Entonces, siempre estoy apoyada por uno de nuestros veterinarios Tenemos uno o dos veterinarios de confianza de nuestro criadero Que trabajan con nosotros acerca de las desparasitaciones, de las vacunas, de todo lo que tiene que ver con la raza Normalmente, los perros adultos se deben de desparasitar cuando son muy pequeños cada dos meses ¿Cierto? La raza George Shire, Terria, Pep, Benena, Ben Pep Como les decía, cada dos meses debemos de ser juiciosos Si nosotros colocamos en el reloj, en el celular, en un tablerito Mira, la última fecha de desparasitación fue el 10 de junio Entonces, 10 de junio, a 10 de julio, a 10 de agosto, ah, le toca la desparasitación Y así, consecutivamente, vamos a evitar estas enfermedades en nuestra raza Entonces, luego de que nosotros tengamos un buen plan de desparasitación con los papás Pues obviamente van a ser perros sanos y vamos a evitar, obviamente, gastar dinero Y estar corriendo con ellos a una urgencia donde nos sale carísimo Cada uno en casa puede tener el desparasitante guiado por el veterinario Hay que preguntarle al veterinario cuál es el mejor desparasitante para ellos Porque hay desparasitantes para todo tipo de parásito Tenemos parásitos internos, tenemos parásitos externos Y obviamente el que sabe sobre ese tema exactamente y los puede guiar es el veterinario ¿Por qué les hablo de este tema? Porque me han llamado muchos clientes preguntándome Mira, es que se me pasó la desparasitación, era tal día Error, porque una buena desparasitación desde la edad cachorro Quiere decir que empezamos desde antes de hacer la monta a los papás Antes de hacerle la monta al cruce con papá y mamá Debemos de tener en cuenta que ellos deben 45 días antes del celo de la hembra Se hace un barrido de parásitos al macho y a la hembra ¿Para qué? Para esto mismo que yo les decía Para evitar que los hijos genéticamente arrastren parásitos Y se nos mueran a los 8 días de nacido, a los 15 días de nacido Por una carga parasitaria Exactamente después de que nosotros hacemos eso Apenas nacen, obviamente, los bebés A los 30 días, tanto a la mamá como a los hijos Hay que desparasitarlos Porque resulta que la mamá empieza a cicalarlos, a limpiarlos, a estimularlos Para que tengan su popó y su pipí Y eso va, se contamina y va creando parásitos Y hace que obviamente se nos enfermen los cachorros Entonces, ¿cuál desparasitante? Eso lo deben de consultar al veterinario Yo, con mi experiencia y con el apoyo que he tenido con el veterinario Y los veterinarios de aquí A mí me gusta usar mucho el trontal pupi ¿Cierto? Hasta cierta edad, obviamente, de cachorro ¿Por qué? No siempre se puede utilizar el mismo Pero el primer desparasitante para mí genial para ellos es el trontal pupi Se debe hacer a los 30 días, a los 45 y a los 60 de nacido de estos cachorros Apenas tienen sus 45 días o 60 Dependiendo de lo grande que van a hacer Son los papás y que van a hacer Porque no siempre nos podemos guiar por la altura de los papás Que todos salgan del mismo tamaño Empezamos las desparasitaciones Continuamos entonces Desparasitación, vacuna 15, 15 días No podemos dejar que 16, que 20 Que 21, que 30 Porque se pierde toda la cepa y se pierde toda la continuidad Para poder matar estos parásitos ¿Qué pasa? Que a veces decimos, ay, los desparasitamos Yo les digo, tal día, el 10 de junio Lo hicieron, pasaron los 15 días Yo llamo, no contestan Pasaron, ay, mire, es que se me pasó Ya estamos a 30 de junio Que eso hace de que se pierda la continuidad para matar De raíz los parásitos Y lo que hacemos es que estos parásitos Se empiecen a despertar y hay una carga parasitaria Y se nos enfermen los perros ¿Listo? Se nos enfermen los cachorros Entonces debemos de ser muy juiciosos Debemos de tener mucho cuidado Si realmente queremos a nuestros perros Y queremos una buena salud para ellos Seamos, por favor, conscientes De que ellos necesitan mucho cuidado En la desparasitación y en las vacunas Bueno Entonces Luego de que estos perritos Ya cumplan por lo menos Su primer ciclo de desparasitación Y continuemos las vacunas Es tan importante para poderlos sacar a la calle Yo siempre les digo, por favor Son cachorros Las enfermedades virales Las vacunas no son curativas Son preventivas ¿Cierto? Ese va a ser mi próximo tema Pero en este momento Obviamente quiero recordarles Es muy importante tener esto al día Entonces Cuando nosotros desparasitamos Lo que yo te decía Tanto el papá como la mamá Antes de la monta Vamos a ayudar a que nazcan muy sanitos nuestros perros Nuestros cachorros Que tengan buena salud Que tengan buena alimentación Que no se nos enfermen de la panza Porque es que un parásito Puede darle una Puede darle obviamente Una letospora Le puede dar una enfermedad crónica Le puede obviamente Una carga parasitaria interna o externa Entonces Ellos Empiezan a tener enfermedades Y Empiezan a nosotros A gastar plata Corriendo para todo lado ¿Qué hacemos? Los perros enfermos Seamos juiciosos Por favor Con la desparasitación De nuestra raza Por favor Cualquier duda Cualquier pregunta Que tengan acerca de esto A través de mi veterinario De nuestros veterinarios Te damos todo el apoyo Sin ningún compromiso Estamos siempre pendientes De nuestra cletela De nuestros amigos Que tienen esta raza tan hermosa Para poderlos orientar Entonces La dosis Yo No soy quien Para decirle Porque no soy veterinaria Pero por favor Consulten al veterinario ¿Cuál es la dosis exacta? Porque nos ponemos A creer que no Un solo día Dele un centímetro Dele tres No Por favor Tener un veterinario Cerca Y de confianza Que sepa Sobre la raza Es muy importante Yo sé que De pronto No quiero ofender A los veterinarios Pero Cada veterinario Se especializa O hay muchos Que son especializados En la raza Yorkshire Terria Como hay otros Que no conocen De la raza Entonces A veces Formulamos cosas Para los Yorkies Que realmente Es demasiado Son demasiado Pequeños Para la cantidad Para el tamaño Entonces se nos enferman También O causamos la muerte De esos animales No nos pongamos A medicarlos Con cosas Humanas Por favor Ellos no Se les puede dar Medicamento humano Ellos tienen que usar Todo medicamento Que sea Uso veterinario Y especial Para cachorros Entonces Después de que Nosotros terminamos Todas estas Estas desparasitaciones Nosotros debemos Y terminamos Vacunas Apenas se terminan Contamos Dos meses Dos meses En adelante Juiciosos Miramos A veces Hay que cambiarles El desparasitante Una vez Se les da Drontal Pupi La otra Se les puede dar El total FSG La otra Se les puede dar El endogar Y así sucesivamente Pero eso lo decide El veterinario Que cada uno tenga Solamente Lo oriento Según mi experiencia De tantos años Que he sido apoyada Por nuestros veterinarios Y por eso Puedo hablarles Sobre estos medicamentos De uso veterinario Y para cachorros No se le puede dar Un desparasitante A un De adulto A un cachorro Porque le vamos A causar La muerte Lo podemos Bueno Nena Entonces Estoy muy feliz De volver A hacer De retomar Este tema De videos Yo sé Que Me he ausentado Por un tiempo Pero he tenido Mucho trabajo No es fácil Criar estos animalitos La dedicación Cuando nacen Desde que Están las mamás Están Desemparto Trasnochar A veces dicen No pero es que Es que esos perros Son muy costosos Sí No es Criarlos No es fácil Y a veces Casi siempre Nos toca por cesárea Nos toca el quirófano Nos toca con anestesiólogo Con exámenes Pre quirúrgicos Entonces Los invito A que me sigan A que compartan Este video A que Cualquier Información Que requieran Sobre la raza George Shire Terrier Cuentan conmigo Ya saben Mis redes sociales Estoy en Facebook George Shire Terrier Colombia Bogotá Todo en mayúscula En Instagram George Shire Terrier Love Y el número uno Y nada Pues bienvenidos A mi canal También en YouTube George Shire Terrier Love Colombia George Shire Colombia Bogotá Creo que es Ay Creo que se me olvidó George Shire Terrier Colombia Love Ese es Bueno Un abrazo Los dejo con estas hermosuras Acá está uno de los papás más conscientidos Que tenemos en el criadero ¿Cierto mi amor? Él tiene dos años Y se llama Rolex de San Francisco Bueno También les quiero dejar algo Mi próximo tema Va a ser sobre vacunas Sobre vacunación Les mando un abrazo Y un beso Chao Chao ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? Pues comenzaron tres personas Allá a la